Sagitario que nos sigue diciendo el universo maravilloso para ti, pues que andan tocando tu corazoncito, se te están abriendo las puertas para un amor nuevo, el cual te tienes que dar esta oportunidad en este mes. Recuerda que este mes es de cambio, recuerda que este mes es maravilloso y pues vas a tener aprendizajes, aprendizajes maravillosos en esta quincena, aprendizajes muy lindos para que tú estés más relajado, relajada y que todo se te dé por añadidura. Pues aquí comenzando con el amor, aquí comenzando con cosas nuevas de tu vida y los cambios son hermosos. Si tú estás conociendo a una persona, pues date la oportunidad de caminar, date la oportunidad de conocer y date la oportunidad de seguir adelante en un nuevo romance. Guácala, esta carta no me gusta nada porque la gente sigue de envidiosa, envidian tu socialidad, envidian tu prosperidad, envidian hasta tu sonrisa, envidian tantas cosas que Dios te manda por naturaleza en tu signo. No, debes de estar alerta para que no permitas estas envidias y mucho cuidado, porque si tienes un amorcito, hay personas hasta que te envidian por esa situación. Hay personas que verdaderamente se molestan y tú no debes de dar oportunidad a nadie para que te estén envidiando. Sigue tu camino y estos envidiosos y envidiosas los vamos a hacer a un lado, pero siempre y cuando tú estés alerta, siempre y cuando tú estés observando a las personas cómo se manejan contigo para que te des cuenta en qué momento los envidiosos están envidiando lo que Dios te regala. No te preocupes, vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa de situaciones del corazón, de situaciones económicas, de situaciones de todo lo que tú haces, pues esta quincena tienes la victoria tanto espiritual como económica de abundancia, abundancia, abundancia y más abundancia. Siempre victorioso, siempre victoriosa y adelante eres una persona extraordinaria, trabajadora, una persona excelente que no me des pasos para atrás. Para tener esta victoria siempre debemos de seguir adelante y nunca voltear hacia atrás para que no nos dé el tiempo de pensar cosas negativas, sino que mi consejo es que todo positivo para que tú sigas en esta victoria. Los cambios, los cambios que tú tomes de trabajo, del caminar, de cambios, ya sea de departamento, de casas, de carros y que quieres seguir fluyendo en esta abundancia que te auguran para esta quincena, pues todo lo que haces vas a llevar este ángel de la victoria contigo y vas a poder abrir las puertas que tú quieras porque todas tienen luz. Esta decisión que tú estás tomando en estos momentos vas a seguir adelante, a lo mejor hay propuestas de trabajo, a lo mejor hay cambios de trabajo, tómalos, síguele, adelante porque todo te viene verdaderamente bien y en abundancia. Pues muchas felicidades, no más que cuando tengas que firmar alguna cosita por ahí con tus cambios maravillosos, alguien te va a querer engañar o va a querer abusar de ti. Bueno, alerta, quiero que estés alerta, primero los envidiosos con esa energía tan maravillosa que tienes y cuando ya vayas a firmar algo hasta las letras más pequeñas o las cosas que te dicen verbalmente, tenemos una que leerlas y otra nada que sea de palabra. Todo debe ser por escrito y todo debe ser y funcionar perfectamente bien porque cuando vienen los tipos de engaño, pues tienes tanta sorpresa en tu cuerpo, tantas sorpresas que tú contraes esas energías, esos avisos malos que no te gustan, contraes tu cuerpo y te me puedes enfermar. Y no quiero que venga esto, no sigas pensativo, no sigas pensativa, fíjate nada más con estas cartas, yo siempre te traigo información bastante buena. En los engaños, ¿qué nos hace sentir en nuestro cuerpo? Muchas veces tu boca se vuelve amarga, muchas veces estás pensando, ¿por qué no me fijé? ¿por qué no hice esto bien? Y las personas suelen, suelen tomar demasiado café. El café es uno de los aromas deliciosos, pero el café en sus sabores demasiado amargo. Cuando tú tienes estas contracciones del cuerpo por sorpresas, por engaño, por envidias, por el pensamiento, por el estrés, a la hora de tomar café, lastimas tu corazón. Debes de tener mucho, pero mucho cuidado. Las personas cuando están en excesos de harina o de azúcares como esto, entonces lastiman su páncreas y te lleva a una diabetes. Esta diabetes, ¿qué nos hace? Las personas que tienen azúcar en su cuerpo son personas pensantes, pensantes, pensantes y piensan una situación mil veces durante muchos días y se les altera su carácter. Entonces, vamos, vamos equilibrando, vamos observando nuestro cuerpo para estar alerta. Las personas que comen demasiada sal producen daño a tus riñones. Los riñones nos van a dar dolores de huesitos y nos van a ser miedosos, inseguros y hasta rencorosos. Pues ten mucho cuidado con estos excesos, alerta a tu cuerpo. Los limones o las cosas ácidas lastiman nuestro hígado. Nuestro hígado es un órgano tan grande y tan maravilloso que él tiene un horario extraordinario en donde nos avisa desde las 3 de la madrugada que está demasiado alterado. Y cuando hay excesos, muchas veces tú te levantas por la mañana y traes un pequeño dolor de tu lado derecho, abajo de las costillas y está molestando, molestando, molestando. Ese es lo que te anuncia tu hígado. Las personas que están comiendo demasiado chile nos está diciendo que estás lastimando tus pulmones. Los pulmones hacen una secreción de mucosidad con gripa, con sinusitis y con un dolor en la parte alta, fíjate muy bien, en la parte alta de tu espalda. Entonces yo quiero que estés atenta, que estés atento con estos engaños, con estas envidias, que no estés ansioso, que no estés ansiosa, que no tengas ese estrés. Porque el que responde de inmediato y tú tienes unos excesos de alimentación, entonces nos va mal. Yo te digo que controles, que equilibres tus alimentaciones. Puedes comer de todo y principalmente fluir en tu cuerpo maravilloso, físicamente hablando, el agua. Para que tú fluyas, para que no tengas esas contracciones en tu cuerpo y que puedas seguir adelante porque yo te quiero lista, yo te quiero listo. Fíjate nada más que sí te va a llegar esa pareja maravillosa. Primero te están tocando tu puerta con la primera cartita que te saqué al inicio de tu tirada. Y te van a decir si vas a andar alegre, vas a andar enamorada, enamorado, con ojitos de estrellitas, con ojitos del amor. Y tenemos derecho al amor y tenemos derecho de caminar, tenemos derecho a fluir en esta energía tan hermosa. Porque cuando estamos enamorados, nos cambia todo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir bueno. Nos convertimos en las personas más hermosas del universo. Y el ángel maravilloso te dice, ten paciencia. No quiero que te dejes engañar, no quiero que tengas ese estrés. Yo te voy a proteger, pero ten mucha paciencia en tus emociones. Por más que quieras correr, el reloj siempre marca lo mismo. Y yo te protejo con mis alas maravillosas del amor, con mis alas maravillosas de la paciencia, de la paz, de la tranquilidad. Porque este ángel es enviado principalmente cuando tenemos estas cosas y nos protege, nos cuidan, nos dan esa sabiduría de pensamiento y nos dan esa facilidad para seguir caminando en este mundo terrenal. Pues vamos muy bien, lo único es que debes de estar alerta, alerta y alerta. Continuamos con estos cambios porque si te vienen esas maravillas con una mujer que quiere poner el dinero y que quiere trabajar contigo y quiere salir adelante. Lo único que yo te estoy sugiriendo es muy listo, muy lista por esos engaños hasta por una pequeña firma. Muy listo, muy lista por esas envidias, a lo mejor por ese socio, a lo mejor por cosas y situaciones que se te van a presentar. Es lo que más te quiero orientar y lo que más deseo para ti. Muy bien, en estos pensamientos y en estas contracciones, pues andas un poquito lastimado, lastimada de tu estomaguito. Comes algo inmediatamente, se te inflama tu pancita, tu estomaguito. Andas un poquito incómoda, incómodo y puedes hasta llegar a tener estreñimiento. Pues vamos, vamos comiendo alimentos verdaderamente balanceados. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer con el arcángel Ariel? Pedirle su presencia y pedir a todos los ángeles, ángeles, arcángeles y coros celestiales. Vengan, 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 aquí y ahora, en este momento, para sanarme física, mental y espiritualmente. Ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, 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 aquí y ahora. Y mientras estamos pronunciando estas palabras tan fuertes y tan mágicas, pon la palma de tu mano frente a tu estómago y giramos, 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 giramos en todo tu estomaguito para que se liberen esas energías de negatividad y que tú sigas caminando. Pero, fíjate bien, así andes caminando por donde andes en la oscuridad, pensativo, pensativa, te regalan el mundo completo con la luz del Espíritu Santo, con la luz de Dios, con la luz del universo divino. Tienes que dar esos pasos para seguir, para continuar y no importa que estés en la oscuridad, pero siempre y cuando, diario, estemos por las mañanas pidiendo esa luz maravillosa. Al levantarte, ¿qué tenemos que decir? En este momento pido la luz del universo divino para que esté conmigo físico, mental y espiritualmente. Entonces, todas las contracciones se van, todas tus preocupaciones, tus inflamaciones, porque debes de caminar muy, pero muy seguro, muy segura. Y en esta seguridad del ambiente, pues, te mandan a que tengas comunicación con todas las demás personas. Si tienes una necesidad de socializar para, pues, emprender trabajos nuevos, para emprender cosas maravillosas, adelante. La comunicación se te da a ti con mucha facilidad porque eres una persona que, siempre lo he dicho, tu sonrisa es lo que cautiva. Entonces, vamos a socializar, tienes que salir con más personas y debes de observar esta quincena. Te pido que observes más, por favorcito, para que tú estés alerta, para que tú estés observando todas las cosas que te vienen adelante, adelante, adelante. Estamos de acuerdo y no quiero que te rompan tu corazón. Si alguien te rompe tu corazón, fíjate bien, ya sea por medio de tu pareja que te abandonó o que anda con otra persona, ya sea por trabajo, porque también por medio del trabajo, cuando tenemos esa información que nos sorprende, lastiman tu corazón. Muchas sorpresas vienen de la gente en nuestro entorno, cuando tienes un aviso de la gente que crees que es la menos indicada y, oh, sorpresa. Resulta que sí, pues, yo quiero que estés muy alerta porque no quiero que rompan tu corazón, ya sea emocionalmente por tu pareja que anda en otro lugar que no debe de andar. Pues, llámame, 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 háblame y te ayudo con mucho gusto para que esa pareja esté contigo si es su deseo, su libertad para estar. En cuestión de trabajo, ya te alerté en toda tu tirada, en cuestión de sociedad, ya te alerté y quiero que vayamos juntos, juntitas, caminando, porque, mira, para finalizar, te dicen, no te preocupes, porque toda la quincena va a estar el arcángel Miguel contigo ayudándote y defendiéndote de todas las cosas malas y al final de tu tirada te dieron el resultado perfecto. ¿Cuál fue que el arcángel Miguel está protegiéndote en su totalidad? Pues, qué tirada tan emocionante en muchas cosas de alerta y en muchas cosas que sigas adelante con tus éxitos porque te lo están dando en abundancia divina. Pues, vamos a ponernos alerta, nos vamos a ver a la próxima y te deseo toda la suerte. Bye.